Rusia muestra al mundo su podrío militar. Más de 80 barcos y aviones y unos 4.000 militares han participado este domingo en el Día de la Armada, que se ha celebrado en San Petersburgo. Allí han estado embarcaciones procedentes del Mar Negro, del Bántico, del Mar del Norte y del Pacífico, además de los del Caspio, a los que se ha añadido la Fuerza Aérea del Enclave. El presidente Vladimir Putin ha anunciado 15 nuevas incorporaciones para la flota este mismo año. Nuestra Armada garantiza con confianza la seguridad del país, sus intereses nacionales y la capacidad de dar una respuesta adecuada a cualquier agresor. La garantía de esto son nuestras armas únicas. Pero lo más importante es el coraje y el entrenamiento de las tripulaciones navales. El Día de la Armada Rusa fue instaurado en 1939, pero se suspendió 61 años después. Putin hizo que resurgiera en 2003 un síntoma claro de su afán por que el país recuperara protagonismo en el tablero internacional. En los últimos años se han celebrado desfiles en ciudades de la Crimea anexionada y en la base naval que Moscú tiene en el puerto sirio de Tartus.